¿Qué onda, toucheros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en su canal, Touchdown MX. Toucheros, bienvenidos a la semana 14. La semana 14 significa que falta solo la 15, la 16 y la 17 por ver. Esta temporada se fue rapidísimo y ya prácticamente tenemos definido muchas cosas. Aunque sí es importante mencionar que hay equipos que todavía tienen que meterle muchísima candela para poder avanzar. Y todo se va a definir en estas tres semanas. Principalmente quiero mandarle una felicitación a todos los que son fans de Los Santos porque son el primer líder divisional. Y qué temprano, en serio, fue muy rápido para que ya se pusiera en ese punto, pero eso demuestra la fuerza que tienen Los Santos. Así que ojo con ellos. Toucheros, la semana 13 no fue mi favorita, no me fue tan bien. Esos dos partidos entre Jets contra los Bengals y el de Philadelphia contra Miami me agarraron totalmente desprevenidos. El de Chicago contra Leones no. De hecho, pensé yo en ir por Chicago, pero... Bueno, en este punto, Toucheros, hubo algunos partidos que también les atiné y me dieron bastante gusto haberles atinado. Porque mucha gente usualmente critica, aunque entiendo, se los juro. O sea, ustedes ven este video porque de alguna manera buscan tener otra opinión. Pero, ojo y aclaración. Si yo supera el 100% quienes van a ganar, créanme, sería millonario. Porque apostaría semana tras semana y no sé si sinceramente compartí el secreto. Yo creo que sí. Pero como no lo sé, estamos aquí y tenemos errores. Aunque hubo partidos, claro, como lo mencioné, que me fue muy bien. Y estos partidos, oh por Dios, estuvieron de locura. Para esta semana 14 ya hay partidos que realmente no tienen tanta relevancia. Aunque sí es importante destacar que hay partidos que tienen muchísima relevancia. Los vaqueros van de visita al Soldier Field. Un partido bastante complicado para los vaqueros ya que, si estamos viendo la situación, parece que en área de la nacional este quiere llevarse ese título de división. Es muy complejo determinar este partido porque en estadística los vaqueros dominan. Porque los vaqueros tienen una ofensiva dentro del top 3. Su defensiva es de media tabla, pero su juego terrestre es uno de los mejores. Por otro lado, Chicago no se destaca en ninguna estadística. Pero aquí hay un punto que creo que se puede inclinar a favor de los osos. Y es la localidad. Pero no porque es casa de los Chicago, sino por el clima. Los vaqueros, como lo pudimos ver en Foxborough, le costó mucho trabajo ese clima frío. Y en Chicago el clima va a ser más extremo. Este es un punto difícil para los vaqueros porque, si quieren sacar esa victoria, Dark Prescott tiene que dar mucho de sí. Y no creo que es un callback que esté listo para echarse el equipo al hombro. Depende mucho de su juego por tierra. Chicago, como pudimos observar, el juego por tierra no lo domina, pero cada vez ha permitido menos yardas. A Saekon Barkley, que es un jugador elite, no lo dejó correr mucho. Lo mantuvo a muy poca yardas. Va a ser muy importante ese juego por tierra, pero me tengo que arriesgar y me voy a ir por los osos. Van de local y Dalas en el aspecto de Cuchillo va muy mal. Un juego muy importante más para Dalas, para poder amarrar ese título, que para osos, pero osos con aspiraciones matemáticas de poder avanzar post temporada, no creo que se deje. Así que, tocheros, me quedo con los osos. Panteras visitando a los halcones de Atlanta. Aunque realmente para ninguno de los dos este partido tiene algún tipo de aspiraciones para la post temporada, aún así, como hemos podido ver, ninguno de los equipos juega a perder para tener una ronda alta de draft. Por eso es que este partido es muy complicado, porque los Atlanta Falcons no se van a dejar. Aunque las Panteras van de visita, se están enfrentando a un equipo que, si bien ha sido súper inconsistente, ha tenido esos destellos. Las Panteras han ido a la baja en su juego y, hace cuatro semanas hubiera dicho que este era fácil para Panteras, pero es complicado. En este punto, sí me voy a inclinar por Panteras. Me voy a ir un poco a lo seguro, aunque no descarten una posible victoria de Atlanta. Ha ido a la alza, han jugado bien y esos equipos especiales pueden ayudar mucho a que Atlanta se lleve la victoria. Si bien voy por las Panteras, por ese juego por tierra que tienen con Christian McAfee, que es un jugador diferencial, no descarten una posible victoria de los halcones. Yo me quedo con Panteras, pero les pongo esa opción. Baltimore contra Buffalo. Este va a ser una locura. Por allá vimos que los Will son de verdad, que su defensiva es de verdad y no quieren perder. Los Ravens vienen de una victoria ante San Francisco. Fue un juegazo, pero se impuso la ofensiva. La ofensiva de los Ravens es una locura. Está promediando más de 35 puntos, aunque sí, contra San Francisco no fueron esos mismos. Pero seamos sinceros, la defensiva de San Francisco es la número uno. Los Ravens tienen un juego bastante complicado de visita en Buffalo. El clima en Buffalo va a estar complicado y los Ravens, para poder sacar la victoria van a tener que meterle muchísima candela. Es un juego principalmente de ofensiva contra defensiva. Los Ravens, como lo pudimos ver, son súper dinámicos en ese apartado. Por otro lado, los Bills a la defensiva se muestran muy fuertes. Es un juego complicado de pronosticar, más porque una está buscando mantener la mejor marca en la conferencia americana y otra está buscando mantener su lugar en post-temporada. Aunque tengo que marcar este punto. Si Ravens pudo sacarle la victoria a San Francisco teniendo en cuenta su defensiva, creo que sí le va a poder sacar la victoria a Buffalo. Pero como ustedes han pedido, tocheros, que diga al menos si va a ser una súper golpiza o un partido cerrado, este partido no lo veo por más de 7 puntos. Bengals contra Browns. Son dos equipos en situaciones diferentes. Porque los Bengals fueron malos toda la temporada. Realmente no han sido competitivos hasta esta victoria que fue sorpresiva contra los Jets. Y los Browns son una total decepción. De un equipo que se esperaba mucho más que tenía hasta el anterior partido. Buenas posibilidades de post-temporada y ahorita se acaba de complicar. Cañón el paso al perder contra Steelers. Aunque ambos equipos estén peleando por diferentes cosas, creo que los Browns pueden sacar esta victoria. Los Bengals son un equipo que, si bien ganaron contra los Jets, no creo que tengan muchas posibilidades para ganarle a los Browns en su casa. Tuvieron ese destino de genialidad, ya no se van a ir con 0-16. Pero la victoria sí se lo doy a los Browns. A los Bengals les falta mucho por mejorar. Creo que van a amarrar esa primera ronda de draft. Y los Browns, por otro lado, son un equipo que su ofensiva tiene el talento. El coacheo es pésimo, pero su ofensiva puede sacar el partido. Así que, tocheros, me quedo con los Browns y más también porque van de local. Red Kings visitando a Packers. Si bien los Packers tuvieron un tropezón y muy feo contra San Francisco, no dejan de ser un equipo que están para competir para llegar al Super Bowl. Los Red Kings, si bien tuvieron un destello de genialidad la semana pasada, no creo que eso les vaya a bastar contra los Packers. Han competido, no se dejan vencer, pero los Packers son un equipo que, si Aaron Rodgers se enciende, puede ser una locura. Vienen de local, que la han vio field de super frío y difícilmente veo a los Red Kings sacando la victoria. Aunque pareciera que los Packers pueden llevar la victoria por más de 14 puntos, no lo creo. Este partido me quedó una diferencia de 7 y a favor de Packers. Detroit contra Vikingos. Oh, este va a ser una locura, tocheros. Estamos hablando de los Leones de Detroit, que si bien ya no están aspirando como tal a post-temporada, quieren meterle el pie a los Vikingos. Siempre los duelos divisionales nos aportan un poco más de azúcar y difícilmente veo a los Vikingos llevándose esta victoria fácilmente. Los Vikingos son un equipo que traen una tensiva bastante buena y una defensiva buena. Es elite. Detroit va de visita y creo que esto le va a pesar. Los Vikingos son un hueso bastante difícil de error y en casa creo que se lo van a llevar. Este es un partido que lo veo cerrado. San Francisco contra Nuevo Orleans. San Francisco, pobre San Francisco. Esos rivales que le toca seguido. Oh, por Dios. Todos tienen arriba de .800. Todos son equipos ganadores. Esos partidos que ha tenido han sido una locura y vienen contra Los Santos. Es un partido muy complicado y creo que este partido, aparte, el otro que va a tener contra Seattle, son posiblemente nuestras finales de conferencia. Los Santos es un equipo que tiene una fortaleza. Su juego por tierra. El juego por tierra le permite abrirse. El juego por aire y Drew Brees es un especialista en esto. Por otro lado, San Francisco tiene una ofensiva que puede blitzear, que su secundaria puede mantener mucho tiempo a los receptores ocupados y que ese cuerpo de linebackers puede llegar muy fácil al coreback. Es un partido muy complicado y de muy pocos puntos. No veo a uno ganando por una diferencia extrema, pero hemos visto lo que la defensa de San Francisco le ha hecho a los corebacks rivales. La Mark Jackson le beneficia mucho su movilidad, pero Drew Brees no tiene esa posibilidad. No es un coreback que salga y corra. Por eso es que me voy a inclinar por la defensiva de San Francisco. Aunque van de visita a Nuevo Orleans, es muy peligroso para un coreback todas estas cargas que pueden hacer. Por cualquier lado tienen un jugador que pueda blitzear y es por eso que el punto diferencial va para San Francisco. Jets contra Miami. Un juego que va a ser muy entretenido, es un clásico y los Miami Dolphins vienen de ganar. Los Jets, aunque perdieron, también han sido una locura porque estaban encendidos. Va a ser un partido sin muchas implicaciones, más que ver quién va a quedar más alto en el draft, pero seamos sinceros, va a ser un partido muy bueno. Me voy a ir con Miami, porque han encontrado ya mover las cadenas, anotar puntos y Fitzpatrick está teniendo esas locuras que llega a obtener y por eso se lo conoce como Fitzmagic. Este juego va a estar bueno, si tienen tiempo véanlo y vamos a ver qué nos da. Va a ser un gran show, pero definitivamente me quedo con Miami por lo que están teniendo y esa gran racha. Por cierto, aprovecho para mencionar que a todos los fans retro y todos los fans que quieran aprender un poquito del gran equipo de Delfines de 1972, el jueves 12 de diciembre va a haber un video hablando de la historia de la única temporada invicta, de ese gran equipo de Delfines, así que no se lo pierdan. Colts contra Tampa. Dos equipos que han ido a la baja, si bien Colts le sacó la victoria a Jaguares, Jaguares es un equipo que desde hace mucho dejó de competir. Los Colts por otro lado han tenido una baja de juego, se veían muy prometedores, pero en este punto aunque tengan todavía posibilidades de quedarse con la división, los Titanes y los Tejanos han dado un paso adelante y veo a los Colts ya un poco lejos de esa posibilidad. Un partido que implica un poco más para los Colts que para los Tampa Bay, pero sí me voy a quedar con Tampa. Su ofensiva nos ha mostrado lo que puede hacer James Winston, aunque ha tenido muchísimas entregas de balón, de hecho es el coreback con más entregas de balón actualmente, pero lo que realmente le está beneficiando es los jugadores a su alrededor. Su cuerpo de receptor está jugando bastante bien y eso les va a hacer muchísimo daño a los Colts. Así que tocheros, me quedo con Tampa. Broncos contra Tejanos. Los Broncos hicieron un partidazo contra los Chargers y muestran grandes cosas para la temporada 2020, pero los Tejanos tienen una ofensiva fuerte, una defensiva fuerte y muy rápida y el señor de Sean Watson está teniendo la mejor temporada en su carrera. No me voy a alargar mucho, Houston se lo va a llevar. Chargers contra Jaguars. En este partido es muy complicado pronosticar, tochero, si no porque uno tenga más nivel que el otro, simplemente porque los Chargers han sido de los equipos más inconsistentes. En serio, han tenido muy buenos partidos como ese contra Packers, pero han tenido pésimos partidos como el que tuvieron contra Broncos. Aunque los Jaguars se han ido a la baja, creo que este partido sí es una buena posibilidad para que se lo lleven. Van de casa, están teniendo muchísimos problemas, pero si vemos la situación con Chargers, con un Phillip Rivers que ya está teniendo muchos errores, ya no tiene ese brazo que tenía y la movilidad, digo, nunca fue su fuerte, pero ahorita menos la tiene, creo que los Jaguars pueden encontrar una manera de ganar y más como local. Me voy con Jaguars. Titans contra Raiders. Dos equipos que han mostrado cosas impresionantes, pero ahorita los Titans han alcanzado un levantón desde ese juego contra jefes. No creo que los Raiders los detengan y creo que son un serio conteniente para llevarse un lugar en Playoffs. Los Raiders, si bien para el 2020 creo que van a ser una locura por todo lo que han mostrado, creo que los Titans tienen un hambre cañona de ganar. Tienen una motivación fuerte y es alcanzar ese pase de Playoffs. En sus últimos partidos se han metido más de 27 puntos. Así que Tocheros, me voy con Titans. ¡Duelazo, Tocheros! Una revancha de la final de conferencia de la temporada pasada. Aquí son dos equipos totalmente diferentes y creo que es un duelo parecido al que tuvieron contra Dallas. Una gran ofensiva por parte de Kansas City y una gran defensiva por parte de Patriots. Los jefes de Kansas City tienen un factor que creo les puede beneficiar contra Patriots. Su defensiva. Si bien no es la mejor, estamos viendo que la ofensiva de Patriots se ha visto muy mermada. No es la ofensiva tan dinámica que tuvo la temporada pasada. El señor Tom Brady está teniendo bastantes complicaciones y si esa defensiva logra llegar seguido al coreback, creo que pueden hacer muchas locuras. A la ofensiva los jefes son muy buenos, son casi indefendibles, metieron más de 40 puntos en su partido contra Raiders y creo que, si bien no les van a anotar tantos puntos a los Patriots, sí se van a llevar este partido. Me quedo con Kansas. Steelers contra Cardinals. Los Steelers todavía tienen esa posibilidad de llegar a post-temporada y los Cardinals son un serio rival. No es tan fácil para los Steelers porque los Cardinales han tenido juegos muy buenos. El señor Kyler Murray se ha visto bien. Lamentablemente no tiene mucho apoyo de parte de su equipo y, aunque va a ser un duelo complicado, sí se lo va a dar el Steelers. Seattle contra Rams. Duelo complicado porque es divisional. Si seamos sinceros, los Seattle Seahawks son un equipo mejor actualmente. No por talento, que ojo, creo que los Rams tienen más talento, pero sí han encontrado maneras de ganar. Se han visto muy fuertes. Russell Wilson es una locura y está en la carrera de MVP contra el señor Lamar Jackson y la defensiva de Rams, principalmente a la secundaria, ha tenido muchos problemas. No veo a los Rams sacándole este partido a Seattle. Va a ser muy complicado porque estamos hablando de un duelo divisional, pero sí le doy totalmente la victoria a Seattle. Aunque los Cardinales van de casa, los Seahawks son un serio contendiente y hay que tomarlos muy en serio. Va a ser un partidazo, no creo que sea de diferencia de más de 7 puntos, pero sí me voy a quedar con los Halcones Marinos de Seattle. Gigantes contra Filadelfia. Los Gigantes van a visitar Filadelfia. Estamos hablando de un equipo que los últimos partidos contra las Águilas los ha perdido. A los Gigantes les ha costado mucho sacar la victoria en casa de las Águilas. Las Águilas, si bien no pueden sacar la victoria contra Miami, tienen una seria posibilidad de vencer a los Gigantes. Los Gigantes son un equipo que ya totalmente se han quedado a la baja y las Águilas, aunque no son un gran equipo actualmente y esta temporada han tenido un super bajón, creo que sí le van a sacar la victoria. Es importante mencionar que las Águilas tienen un chance muy concreto de poderse llevar la división, pero si no le logra sacar esta victoria a los Gigantes, los Vaqueros se van a poner en una situación privilegiada. Las Águilas ponen a los Filadelfia Eagles como el equipo favorito y estoy de acuerdo con ellos. Me voy a quedar con las Águilas. Tocheros, gracias por ver este video. Compártanme ustedes su quiniela porque para mí es lo más importante leer sus opiniones, comparar, etcétera, retroalimentarme por parte de ustedes. Les agradezco siempre por todo el apoyo que le brindan a este canal y les deseo una excelente semana. Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go